En esta boda, bendiciendo a la multitud En el canal de Galilea, se hicieron hay una boda de su Cristo y su milagro, y su brindura especial Era tipo de su sangre, cerrando en la cruz para comprar una iglesia que hiciera su voluntad ¿Cómo dice el coro? Ideal hoy está de blanco, enseñar esa vida Es un día de bonanza, glorifiquemos a Jesús Está en esta boda Amén Me siento muy contento, hermano, por estar en este lugar de Honduras Estamos apoyando a nuestro hermano Camilo Ya que ha sido uno de los pastores jóvenes Que ha estado trabajando fuertemente en este lugar de Honduras Y a la misma vez el presidente de la misión de Honduras Andrés Fielo de Palas, Andrés Fielo de Palas Y el reino de Dios Y está el reino de él Este día, pues, se ha llegado Y, pues, yo tuve que quedarme Y esperar que esta boda llegara Yo ya me voy, ya luego, para Salvador Y luego me voy para casa Pero estoy contento por poder estar participando con mis hermanos Que Dios bendiga a los padres Que les bendiga a su esposa A Alemanio Narciso Su esposa, que estén en Estados Unidos Les ayudamos de este lugar Que va a estar viendo esta grabación Vamos a estar atentos Vamos a hacer la ceremonia de esta pareja Aquí tenemos el certificado de matrimonio Ellos se casaron a recibir el día que quieren Ahora, pues, solamente estamos haciendo la presentación Hoy que la iglesia lo hace Vamos a estar atentos Hermano Carlos Canero, mucha mayoría Si ha venido delante de mí como vivido de Jesucristo En esto está dando usted un paseserio y su elección ¿Quién es usted? Está grande, delante de Dios Y todos estos testigos Recibir como esposa de esta hermana María Elena Ochoa Como su legítima esposa para vivir con ella Conforme lo que ha dado por Dios Propete a usted amarla Cuidarla Conservándose para ella En momentos de salud y de enfermedad En momentos de tristeza y alegría En momentos de pobreza y riqueza En todo lo que la vida da y en todo lo que la vida invita Provecho que usted amarla, cuidarla Conservándose solamente para ella Mientras usted vivía Sin provecho Amén ¡Aplausos! 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 Amén. Para él mientras usted viva, en momentos de tristeza, de alegría que usted le da, o de salud, en todo lo que la vida le da, en todo lo que la vida le da, pero le quise observarse solamente para él mientras usted vive. Amén. Amén.